La decimosegunda edición de los culturales de Cartagena Futuro continúa con una conferencia en la que se ha hablado de arqueología en la época de Carlos III coincidiendo con la celebración del año de la Ilustración. Luis López Palancar, doctor en Ingeniería Naval, trasladó ayer al público su pasión por la arqueología, aquella que siendo un niño descubrió gracias a su padre. Ofreció una charla sobre una ciencia que nació en el siglo XVIII gracias a una corriente cultural que se expandió fuera de las fronteras francesas. En primer lugar, Francia se había liberado del régimen absolutista de Luis XIV y reaccionó más violentamente que otros países. La libertad de pensamiento se expresó con tanta más fuerza cuanto que había permanecido sojuzgada durante mucho tiempo. En segundo lugar, Francia contó con una playa de escritores de talento que pusieron su pluma al servicio de las nuevas ideas. Por último, en aquella época, al contrario de lo que pasa hoy, la lengua francesa estaba mucho más difundida que el inglés. Los culturales sitúan a Cartagena en un lugar importante en la Ilustración y destacan el papel relevante que Carlos III tuvo en la ciudad durante su reinado. Sus obras públicas son de sobra conocidas. Madrid siempre le ha considerado como su mejor alcalde y la noble y leal ciudad de Cartagena le debe las murallas, la modernización del arsenal, la potenciación de la flota, aunque el mayor arsenal de las Españas estaba entonces en La Habana, las puertas y otras obras que hacen impereceder a la memoria. En resumen, es el mejor monarca que ha tenido España en toda su historia. Carlos III. La Asociación Cartagena Futuro es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1995 con el objetivo de devolver a la ciudad la vida cultural que había perdido. Algunas de sus actividades se enmarcan en el ciclo Los Culturales, en el que se ha dado protagonismo a Isaac Peral, la velada marítima o el retorno del obispo de Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!